¡Suscríbete al canal! Ya han caído antes ellos, vamos a las casitas de 80 Hay un montón, hay un montón Ya dije Nachito, acá mira, ¿me ves? ¡Pulgete, Kevin! ¡Acá atrás, acá atrás! Estoy baqueando, estoy baqueando Anto, ven con nosotros, ven con nosotros, no te separes Por aquí me... Vamos con Kevin, vamos con Kevin No, 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 ven eso, no Del cerro, del cerro, del cerro Ala, yo lo vi, lo vi, ala, es el cerro, brother Tiene una mira Cubierto, cubierto, cubierto Pichero tienes mira larga y tú puedes caer A la colcha, me bloquearon ¡Auxilio, me va a morir! Se fue al piso, machito Si tengo kills, si tengo kills ¿Del cerro? Cuidado con la caja, cuidado con la caja ¿Y de los autos? O sea, atrás entre los edificios había, bueno Ya Cerro, límpialo Cuidado por opositiva eso, hace difícil andarte Madre mierda ¡Ya lo vi! ¡Cuarenta! 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 ¡Mira donde estoy disparando! ¡Mira donde estoy disparando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es que ese no era el... Ese era diferente, por si acaso ¡Ay, concha, su madre! Puta, no puedo, los tanques están bien parados ahí Si salgo me van a meter malos ¡Bien! ¡Bien! Están muriendo por la derecha Este pueblo está lleno ¡Ahí está bajando, ahí está bajando! ¿Lo viste? ¡Ah! ¡La cocha, su madre! ¡Uy! ¡Anto! ¿Qué chucho tienes? Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo ¡Un bazucazo! ¿Querías saber cómo funciona? Ah sí, está en el... Está en el... Está un piso debajo tuyo, Pissero Ya lo vi ya ¡Vamos! 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 ¡Dispárenlo! ¡Dispárenlo ahí! ¡Dispárenlo ahí! ¡Dispárenlo ahí! Ya se metió, se metió Voy a ir hacia ti, Pissero ¿Ya? ¿Último piso? ¿Último piso? ¿Último piso? ¿Dónde, dónde? ¿Último piso? ¿Subimos, ah? No, no suba, no suba, no suba ¡Casi! ¡Puta de un disparo! ¡Mata a Chancho! ¡Arriba! ¿Están conmigo? ¡Ah, Brian tiene! Yo estoy, yo estoy en la... ¡Calla mierda! ¡Sube, sube conmigo! ¡Bachita, sube! ¡Sube las escaleras! ¡Sube las escaleras! ¡Tiene mi corte! ¡Vamoooos! ¡Pero pe... No, no, no! ¡No está, no está! ¡Pero subes más! ¡Yo te cubro! ¡Tú eres mi escudo! ¡Ah! Yo estoy por escaleras, ¿en qué pieza están? ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¿Cómo se va a ir? No hay nadie aquí, no hay nadie aquí ¡Oh, es la zona! ¡Ah, la mierda! ¡Como! Ya lo hubiese... ¡Acerca! ¡Hala! ¿Dónde está, dónde está? Ya murió, ya... ¡Fuera! Ese no es... Ese no es... ¡No, no, no! ¡Sigue en el edificio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja conmigo! ¡Baja conmigo! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Está acá abajo! ¿Dónde está? ¿Dentrás es tuyo, Kevin? ¡Está por ahí, ya! ¡Ten cuidado! ¡En el borde! ¡Puta madre! ¡Me mató! ¡Anto! ¡Ayuda, Kevin! ¡Kevin! ¡A la pincho! ¡Vamos, Anto! ¡Ah! ¡Anto, anto, anto! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡No, no, no! ¡Saca, saca, saca! ¡Hay otro! ¡Yo estoy dentro! ¡Está en mis veinte! ¡Sí! ¡Aquí te duele! ¡Ah! ¡Ya! ¡Levantame, levantame, levantame! ¡Me levantame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Yo lo remato! ¡¿Qué pasa conmigo, amigo?! ¡Ah! 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 ¡Está muera quedando! ¡Free kill! ¡Pon pared! ¡Oye, panzón! ¡Te damos de casa, gente! ¡Oye, Piseo! ¿Tú estás haciendo stream o yo? ¡No! ¡No! ¡Anto! ¡Mira! ¡Estoy en esa primera casa que es más grande! ¿Me ven? ¿Me ven? ¡No veo nada yo! ¡Pero acá hay uno conmigo! ¡Estoy en la casa más alta! ¡Ay! ¡No chapé la pistola! ¡Ya me morí! ¡Ah, madre! ¡Me mató un vaquero! ¡Ah, ya la haciendo es mejor! ¡Vamos! ¡Vienes o no! ¡Ahí está el auto dorado! ¡Me voy solo! ¡Ya! 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 ¡Ya salgo! ¡Mira! ¡Me ha matado! ¡Vamos ya! ¡Me dices sube! ¡Sí! ¡Pero espera que se pare el auto! ¡Hala mía! ¡Dale pizero! ¡Maneja! ¡Yo conduzco mejor creo! ¡Ya que lo veo! ¿A dónde vamos ya? ¡No! ¡Puedo pasar otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda! ¡Ten que dime, we! ¡Ya tengo...! No tengo kit ¡Ten, ten, ten! ¡No tengo kit! ¡Devuelve! ¡Devuelve! ¿Estás weón tú, no? Encima que le dan, necesito dos Son seis gente acá Debería haber gente ¡Hala! Saca la huel No, vamos a mechar, vamos a mechar Estamos con el carro Vamos No, 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 Anto, Anto Tenemos que asegurar la zona primero Bájate, bájate, bájate el auto, bájate el auto ¡Hala miércoles! ¡Vamos, Kevin! ¿Lo vas a dejar? Vamos a cambiar de auto Muy, la murió una chuta Oye, estrés se va a pichar y yo me pare También era desviado, chicos En serio, tienen que hablar bien Pero ese Kevin, ese que está manejando Yo digo, vamos y Kevin no va Pues dice, saca la vuelta y ya, pues nos vamos, hombre Kevin, ¿por qué rugas? No, Pizzer, mentiroso, Pizzer, porque Nos bajaron la... ¡Ey! ¡Mero vente, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mata a su parte! ¡Mata a su parte! No, si yo hubiera que... Si yo hubiera que ir a desviar, no hubiera ido por el... ¡Pure! 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 ¡Ahí está acá! ¡Está acá! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Qué chucho estaba haciendo! Tenemos que ganar ¿Prisión, les parece? ¿O muy cagado? No, 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 no ¿Está cerrado? ¿Meshi puede ser, eh? ¡Hablen! ¡Cayan! ¿Quieres juego a la inglesa o no? ¡Ah! ¡Un perro! ¡Un squad! ¡Un squad! ¡Un squad! ¡Ya vamos a mecharnos! Ya acá tengo arma Bueno, tengo una casita Si ganamos la partida, piden... ¡Uy! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Me caen! ¿Cómo que te caen, man? Acá, acá había mi casita Están dando vueltas Yo no voy a ir al frente Vengan, mierda, vengan Tengo arma, concha, su madre Estoy enfrente contigo, Alternativix Ya, ya, no... Se fueron, se fueron, son Ya pon algo de sed y voy con ustedes, ¿no? Acá, acá, mira Están en esa casita Están en una casita Ya lo vi, ya lo vi Están en él, en él En la casa naranja Hay una casa naranja Sí, sí, sí Hay uno también en la casita verde Ya, ya lo vi Antón, 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 ahí, 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 ahí está dentro Dentro del verde, dentro del verde ¿Aquí? Sí, dentro del verde ¿Aquí? Sí, ahí Sí, ahí Sí, ahora bien Todos, todos, vamos Es que también están ahí en la casa A la iglesia Sí, 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 sí Ahí están Vamos, tío ¡Hala, mierda! Ya, noqueado Un gusto, un gusto, Kevin De atrás, mira, atrás, 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 mira En 185 Alá, es más Te están disparando Están con te, aquí Están con te ¿Atrás? Queden, acá, están noqueados Desde el ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Concha, su madre! Oye, ya, ya Bueno, tengo que aprovechar eso ¿Sí? Anda, mira Ah, sí, la ventana ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Sí, sí, sí Me está buscando el 55 ¿Ese es? ¿Qué más, Lutero? ¡Ay, ay! Ya no, ya Ahí tapen Ahí tapen ¡Tamare! Estoy bien cubierto, acá, Pizero Por si acaso Y tiene full armas Este cuerpo ¿Está, Pizero, dónde está? Puedo, puedo, puedo ¿Qué viene? Ahí lo tienes, para adelante Bájotelo, profe Listo Por el muro ¡Ay, no, no, no! ¡Concha, su madre, vuelve! ¡A la mierda! Vale Y lo que es que no sé De dónde me ha disparado ¿Qué? A mí no me ha disparado la mostaza Siete colores, dicen, por ejemplo Nunca he comido siete colores, Rons Puta, cuando Mayimoo salió a su canción Siete colores Puta, me han jodido ¡Ah! Cayó, cayó Puta, tiene una granada Ya había uno en 205 Está por la segunda casa Yo cubro lado izquierdo 205, ¿eh? No dejes que lo revivan Siete colores por atrás Ah, tú ten cuidado ahí Acá, 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 acá Dale, dale Naranja Cuidado, te echaste Ay, ay, ay Ya lo vi, ya lo vi Puta madre Atrás a Kevin Lo tumbaron, weón Pistero, pistero, pistero Ya lo tienes Pistero, pistero, pistero Ruchear, a bajar Es que... Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy ¡Avanza, pistero, avanza, pistero! Ya, mete, mete Ya, levántame, levántame, levántame Atrás, atrás, atrás En 105, viene uno Sí, 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 sí Shhh Casa, segundo, pistero Arriba, sí, sí, sirve ¿Cállame insta? Bien, se lo bajaron, se lo bajaron No, 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 no Ayúdame aquí, por favor, ayúdame aquí Sí, sí, ahorita me parche, me parche, wey Me parche, wey Esté sido, estés sido Y eso que... Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Está en la pista, está en la pista Está en la pista No, tomamos ese equipo En la pista, wey Acá, acá donde me tumbaron Me había hecho papila ¿Bajaste? Me lo bajé acá un imbécil Acá está, weón Ahí está ¡No! Paso, madre El game game se va a rullar ¡No! ¡No! Si me dices, ya me lo creo Puta, que desgracia Menos mal tienes una hamaca ¡Ay! Puta madre, me he asustado Ahí está ¡Hay un auto! ¡Hay un auto! Bájate, bájate Lo viste, lo viste ¡Ah, tú dejas de pedir la comida! ¡Pues acá! ¡Eh, eh, esperen ahí, esperen ahí! ¡Esperen ahí, esperen ahí! ¡Drop! Ahí baja Ahí es, ahí es, ahí es ¡No tengo miedo! El auto ahí Cuidado que hay uno en las casas Hay uno en las casas Un tío en la casa ¡Ese es el de la izquierda, la izquierda! ¡300! ¡Ah! ¡Ah! ¡Trescientos menos! Creo que ya nos vamos mejor, ¿eh? Ahí no más que ese Ahí no más que ese, profe Ahí no más que ese, profe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No suba, no suba, no suba Porque lo tengo uno por aquí Él sabe que estoy acá Pero te voy a estar esperando ¡Ah! ¡No suba, no suba, no suba! ¡Pero vente que ese viene más! ¡A la derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! Ahí lo viste, izquierda, izquierda, izquierda Por el árbol ¡No! ¡Huy! ¡Aj! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ey! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, güey! Ya no se habían avanzado ¡Puta madre! ¡No, güey!